Vamos a bailar Algo que está perrón Es que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Es lo nuevo del ritmo de tu corazón Es como de tu amorada Tomani Santiago, hoy que es invitada Todos ya se mueven con mucha emoción Ya oyeron el pasito perrón Vamos a ver que tan bueno supone este desfile Ya les estaré diciendo Algo que está perrón Es que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico Estos carnales Se la supieron, mira Amiga ¿Desde dónde vienes cargando tu escalera? ¿Desde allá dónde es eso? A ver, vamos con el señor ¿Quién es el señor que la cargó? Señora ¿Desde dónde se trajo su escalera? No, son niñas Son del señor Si viene acá Ay, se huele la renta o qué pedo No, son de él Es ese que viene allí Este que trae al niño ¿Desde dónde se la trajo? Acá atrás, a dos cuadras Ay, ajá Dejó el carro ahí ¿Desde dónde se la trajo? La escalera ¿De dónde me la traje la escalera? Las rentan allá atrás del ángel Las rentan No manches ¿Neta, en serio? Allá Vivimos nosotros aquí en Lomas de Chapultepec Allá A ver, quítate, güey Déjame ver si se ve No más Su escalera de Lomas, güey Ya rota Hazle los charmos Ponte aquí, güey ¿Qué tal si me caigo y me rompo mi madre, güey? Ay, la verga, güey ¡No, sí, ahí! Sí Ahí, ahí, ahí Sí No, sí, sí se ve bien Se la supo, eh Muy bien, mi carna Hay unos huevos que pagan Ahí está que no te dé pena salir, güey ¿Qué puede...? ¿Qué puedes decir? ¿Qué tal si me encuentro el otro? ¿Puedes conquistar a otro hombre? No, no, no Que te vea desde allá arriba a las alturas ¿Es verdad? nos vemos que pido hola ya no están pirateando las catrinas de donde son chicas oye hablas muy bien español estudiamos y la unam júralo con los marihuanos no que estudian en la unam este solamente estudiamos en cp sabe cpcp es como una escuela para extranjeros y como solamente para estudiar el español ya vieron chicos de japón tu nombre soy mi hijo soy alisa que yo soy isaac tus chicas bienvenidos a mi país vayan a echar desmadre pongan cepedas disfrútenlos muchas gracias y hablan muy bien esas niñas que transa mi carnal y la mía wey se quedó a no a ver a ver a quién no nos dejaron pasar a ver la tremenda corte de todo lo que nos dejaron pasar a no mames este carnal viene quién es la que trae las cervezas wey aquella borracha a ver cuándo nos vamos a dar un rol allá a la unam ahí con esos weyes estos carnales son los héroes de todo todos estos desmadres porque porque ellos dejan siempre la ciudad limpia wey hola amiga de que estás disfrazada de san judas de san judas de que es de cleo de cleo ubicame quién es cleo patria a perro ya vieron y yo acá es que el de la cámara me dijo que era san judas que pasó cámara ves cleopatra y acá el charro negro ya vieron eh super bien les quedó muy chido el disfraz de ya los mismos pero tenemos que echar un poco de desmadre para romper el hielo la bendición ahora le chicas de colombia y te ha gustado méxico les ha gustado no qué tal les parece el día de muertos super bien pero bueno super chévere si les ha gustado los disfraces por ahí las catrinas elaborados muy bien mi querida luciana y tú maria juana maria juana bueno síganse la pasando súper bien y tú quién eres valentina tú te pareces sand y bueno chicas pues es la bien ya empezó el desfile vamos a ver si podemos sacar algunas tomillas ahorita que el luis se rife como chango venga se vamos a ver si lo podemos subir bien con un form modelo a muy padre vamos a ver qué tan bueno se pone este desfile ahí le mando saludos a mi amiga brenda su mamá no más la micro we hasta una delegación de costa rica que son estas chicas vienen de costa rica para que vean este desfile es internacional aquí ahora llegaste amiga a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde ya saben las vallas ya estaban si les ha gustado el desfile o no claro está en primera fila muy bien ya vieron están en primera fila y ustedes chicos llevan un ratote parados ya los vídeos de hace rato sí ya qué hora de las dos espero que les paguen bien entonces renuncien mejor está bien muy bien ayudar a la gente cuando se rompe la pata justo está bien chicos vale hola 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 de dónde viene de tabasco zapatas está un saludo para tabasco ahí tienen de yucatán hasta una trajera se trajeron de este lado mira hasta unas escaramuzas catrinas tenemos de este lado ahí están desde istapalapa para el mundo son estas chavitas estos carnales se ven mega perro deberían de estar aquí para escucharlo el audio el micro no creo que les haga mucho pero no se ven méndigos se ven perrísimo se escucha muy mamón ese pedo que tal se escucha esa tamborada que tal se escucha bastante bien está súper chido este desfile y lo bueno que hay de todo y para todos aquí no hay de que los solos de que los catrines de que los danzantes prehispánicos esos ritmos que acabamos de oír son afro brasileños wey hasta los rápidos y furiosos se vinieron pero está genial esa calavera cuando llevan aquí hasta hay como tres horas si les ha gustado si te gustó pollo qué onda amiga hola 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 si les ha gustado está padre ha habido delegaciones hasta de costa rica si vieron uno de las primeras cuáles les ha gustado más la de macormick la de macormick ay porque les aventó no de aquel lado aventó palomita la de nescafé también estuvo muy mal yo traigo mi nescafé aquí no mamen acabo de encontrar a mi gemelo perdido que tranza mi carnal que onda que onda que andamos somos gemelos ve que si es como la película no de gemelo exacto igualito wey es mi clon mira que sabrosura me acabo de encontrar que tal hermosa como debe de ser porque soy una exótica ya oyeron eh cansada en el desfile cansadisima porque traigo tacones como la exótica que soy si ya los vi pero super tacones claro pero nosotros venimos aquí a que la gente se emocione a darlo todo claro a ver dejenme agarrarla darle la mano si no me voy a dar aquí en la torre si piche piso todo culero no lo arreglar ay no pura empedradera bueno mami te dejamos claro redes sociales me aparezco como arjenina-andrew nos vemos guapa no guapa en la ciudad y y y y ahí está, a ver qué pedo miuli, cómo te clavaste aquí aparte de... acá el don influencer me clavó mis huevos, mis huevos, a ver presúmeme tu outfit perro porque hace frío, me va a dar más frío así wey así quédate, vamos a dar el rol, qué pedo yo me lo pongo acá, déjame ponerlo yo vamos, vénase vamos a echar desmadre wey vénase con el luli cómo viste este pinche desfile mi carnal chingón sí, quedó chido de este lado muy bien, de este lado muy bien claramente se la rifaron varias bandas mira ahí está puro maquillaje de calidad y lo que te gusta cabrón chamba, ve la chamba, ve la chamba puro globito, bien acomodado el perrito wey no mames estos niños traen una pila que ufu el pinche perrito no, estos niños traen... estos niños son artistas ellos van a ser bailarines y van a triunfar de grandes ah, cámaras no, de los bailar, tú porque llegaste tarde ah, vale verga wey te brincaste la reja muy tarde wey, pues es que estábamos allá en el desmadre wey ya viste los encuerados puros globos si, tu mera línea los dices se brillaban los ojitos no, no, pues hay que darle aquí de todo wey aquí no discriminamos wey sin remordimientos dices no wey, no luego dicen que somos medio fresas pero no, no, la neta no discriminamos no discriminas no, no chingas creo no creo qué pedo la delimitante del contingente no wey, ya acabó este pedo ya acabó si termina no ya, ya acabó los de donna sangre son los últimos mi carnal qué te pareció a ti sí, estuvo chido wey estuvo chido ahí la cámara que se rifó todos los aspectos nosotros nada más venimos a echar desmadres detalle ya captaste todo el detalle que tengo este wey mamón, mamón mamón son le gusta salir a cuadro siempre lo vamos a cortar para pasar no, pues ya ya acabó este pedo ya acabó la cula cocula wey estuvo súper bien mira agradecido por esta oportunidad de estar dentro de otra perspectiva del desfile totalmente distinta pero agradable carajo mira a ver entrevista esa guapa ahora cómo te fue en el desfile pues muy bien ahorita a los pies cansados hay mucha gente pero yo fascinado de verlos a todos no carajo viste es que no wey debería de dedicarme yo a este pedo chingón ah perro anda que hago maquillando anda con todo este wey ya de ver a la verga nos van a atropellar wey para que mamones wey para que mamones wey para que tabón para que tabón eh ya oíste esos weyes wey Es lo único que da el seguro Y ya llegaron los bomberos No hay que poner a dieta ese bombero Yo creo que no aguanta una carrerita Pero se reconoce obviamente el esfuerzo Eso no tiene nada que ver No hay que ponerlo a dieta Ahora si este desfile ha acabado No echamos hoy tanto desmadre Pero hay lo poco que se pudo Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente dando el rol Acá despídete pendejo Hasta luego ya nos vamos Como ya acabo el desfile termino esto también Buenas noches Nos vemos en la próxima ¡Gracias!